Saludos, hoy vamos a conversar un poco acerca del test de fábulas de Duz. Estaremos viendo la introducción, prácticamente la presentación de esta prueba proyectiva destinada a evaluar niños y niñas pequeños. Comencemos con la ficha técnica, pues cada vez que vamos a conocer un test debemos conocer sus generalidades. La autora de esta prueba es Loisa Duz. La aplicación puede ser, debe ser de manera individual porque el evaluador debe estar muy al pendiente de la producción del niño y también observando sus rasgos, su lenguaje corporal. Se utiliza tanto en el área clínica como en el área educativa y no tiene límite de tiempo porque será al ritmo que el niño vaya trabajando. Esta prueba va dedicada a niños de tres años de edad en adelante. Como ya te dije, es un test proyectivo y busca una proyección de la personalidad mediante fábulas. Para la administración necesitaremos el manual de la prueba, necesitaremos los protocolos de aplicación y las tarjetas con las fábulas. Es una prueba proyectiva creada por Loisa Duz, como te dije, que mide los rasgos de personalidad, los complejos y las emociones inconscientes. Te lo subrayé y te lo resalté. Rasgos de personalidad, complejos y emociones inconscientes en niños y niñas de tres años en adelante. Esta es una prueba de interpretación cualitativa, cualitativa, basada en las respuestas entregadas por el sujeto y su comportamiento durante la evaluación. Por eso te dije que el evaluador debe estar al pendiente no solo de lo que el niño produce, de lo que el niño dice, sino también de cómo se comporta al producir esas respuestas. Esta prueba está basada en una concepción psicoanalítica. Intenta detectar las estructuras subyacentes e inconscientes que se encuentran en la base de conductas disfuncionales y o anormales manifestadas por el niño. El test consta de 10 fábulas en total de contenidos simbólicos. El evaluador debe analizar las respuestas que el evaluado provee a esos estímulos que se le presentan. El test está organizado considerando una serie de situaciones para que el sujeto se identifique con el héroe, es decir, la persona alrededor de quien gira la historia, y puede expresar a través de él y de sus reacciones a la situación planteada sus propios conflictos. Las respuestas pueden reflejar actitudes superficiales, estereotipadas u ofensivas del sujeto, defensivas, perdón, del sujeto, por lo que se pueden identificar y diagnosticar complejos inconscientes y problemas conductuales. Con esta prueba se pueden identificar y diagnosticar complejos inconscientes y problemas conductuales. Para la interpretación de la prueba se analiza el material verbal a la luz de considerar los mecanismos proyectivos y se relacionan con el grado de dependencia e independencia, el complejo de edipo, los celos fraternos y el destete, la pérdida, es decir, el duelo, deseos de destrucción, miedos, castración, complejo anal, culpa o angustia, deseos, temores y recursos defensivos. Para esos efectos, tanto las atribuciones físicas como los estados emocionales se corresponden al esquema corporal y la imagen del yo que tiene el niño, mientras que, por otra parte, los estados motivacionales y actividades atribuidas al héroe se consideran como información que dan cuenta de las pautas comportamentales del niño en interacción con el ambiente. Es importante que tengas pendiente que, como estamos hablando de una prueba que va dirigida a niños de tres años, tres años en adelante, pues evidentemente que se requiere de forma previa una entrevista con los padres para explorar los aspectos generales del niño. Se realiza su historia clínica, como en toda situación de prueba, y se recomienda que antes de la administración de la prueba se tengan entre dos y tres sesiones de ludoterapia, es decir, de juego, para crear un clima de confianza en el niño y poder establecer el rapor. Dirás, Kenia, dos a tres sesiones previas, sí, recuerda que estamos hablando de niños pequeños, y el establecimiento de rapor probablemente no se dé de manera tan rápida. La prueba puede administrarse de dos maneras. Una de ellas es oralmente, pues como se le administra a niños pequeños, es probable que todavía no estén alfabetizados, no sepan leer ni escribir. En este caso, entonces, el evaluador presenta las tarjetas, el niño hace la producción oral, y el evaluador registra. Y también está la modalidad con niños más grandes, donde se les entregan las hojas con las fábulas escritas, y ellos la terminan. En un lugar adecuado, con buena iluminación, donde no haya distractores, con voz suave, todo el ambiente que conocemos para cualquier prueba, entonces se inicia el proceso de lectura de las fábulas. La consigna que le damos al evaluador es, tras presentarle la tarjeta con la fábula, cuál sería el final de la historia. El trabajo del niño consiste en realizar, en proponer un final para la historia, para cada fábula que le estamos presentando. Debe suspenderse la aplicación si se observan dos o más resistencias del evaluado hacia la prueba, pues esto ya no sería confiable. La prueba cuenta con tres ejes y diez láminas. El primer eje que evalúa es la etapa edípica, el segundo los conflictos de duelo, y el tercero la neurosis, hacia el abandono, la angustia, la rivalidad, entre otros. Para interpretar los resultados que arroba esta prueba, se deben tomar en cuenta el escenario de aplicación, el método de aplicación, y la postura del evaluador. El niño debe encontrarse sin presión de ningún tipo, y también se debe tomar en cuenta la cultura, el nivel socioeconómico, y la relación donde está siendo formado, la religión, perdón, donde está siendo formado el niño. Es importante mencionar, además, que para llegar a un diagnóstico, no solo se debe tomar en cuenta esta prueba, como en la mayoría de las pruebas, sino que los resultados deben estar respaldados por otro tipo de métodos diagnósticos, pues la interpretación de cada evaluador puede ser distinta. Conociendo estas generalidades, te gustaría conocer las fábulas. Mira qué interesante, te iré presentando la imagen, qué evalúa y en qué consiste, para que estés familiarizado con la prueba. La primera fábula se llama la fábula del pájaro, y esta es la imagen que le presentamos al niño. Como notarás, es una imagen en claro oscuro, de forma intencional. Esta prueba explora la fijación y la independencia filial. Lo que vamos a leer al niño acerca de esta fábula, dice, Un papá y una mamá de pájaros y su hijito pequeño duermen en el nido sobre una rama. Pero, de pronto empieza un viento fuerte. El árbol se mueve y el nido se cae en la tierra. Los tres pájaros despiertan bruscamente. El papá vuela inmediatamente hacia un arbusto y la mamá al otro. ¿Qué hará el pájaro pequeño? Él ya sabe volar un poco. Entonces, el trabajo del niño consiste en ponerle un final a ese lindo cuento que le hemos leído. Te adelanto que esta es una prueba que gusta mucho a los niños, porque estamos hablando de cuentos. ¿A qué niño no le gustan los cuentos? La segunda fábula se titula La fábula del aniversario de matrimonio. Esta es la imagen que le presentamos y este es el cuento que le vamos a contar. Es el aniversario de matrimonio de la boda de papá y mamá. Se quieren mucho y han hecho una gran fiesta. Durante la fiesta, el niño se levanta y va solo hasta el fondo del jardín. ¿Por qué? Este cuento explora el shock en la habitación de los padres y celos de la unión de los padres, sentimientos de exclusión y reacción ante situaciones edípicas. La fábula número 13 titula La fábula del corderito. Esta es la imagen que presentamos y esta es la historia. Está una mamá oveja y su pequeño corderito en la pradera. El corderito brinca el día cerca de la mamá. Todas las tardes, la mamá le da una leche caliente que a él le gusta mucho, pero él también come hierba. Un día, le llevan a la mamá oveja otro corderito muy pequeño que tenía hambre para que la oveja le dé leche. Pero la mamá oveja no tiene suficiente para los dos y le dice a su hijo, no tengo bastante leche para los dos. Tú vete a comer hierba fresca. ¿Qué hará el corderito más grande? Este cuento explora la actitud respecto al destete y o a la llegada de un hermano menor. La fábula número 4 es la fábula del entierro. Un entierro pasa por una calle del pueblo y la gente pregunta, ¿Quién es el muerto? Responden, es uno de la familia que habita en aquella casa. ¿Quién es? Para los niños que no conocen la muerte todavía, o sea que los padres no le han hablado de la muerte, entonces la fábula se cuenta, pero cambiando la historia del entierro, como que un miembro de la familia ha tomado un avión y se ha marchado lejos para no volver más a casa. El trabajo del niño consiste en identificar quién se ha marchado de la casa. Este cuento explora agresividad, culpabilidad, autocastigo y miedo al abandono. La quinta fábula es la fábula del miedo. Un niño dice en voz baja, ¿Qué miedo tengo? ¿De qué tiene miedo? Esa es la pregunta. El niño debe decir, ¿De qué tiene miedo ese niño que se le está presentando en la imagen? Y con este relato buscamos explorar la angustia, el autocastigo y las pobias. La fábula número seis es la fábula del elefante. Esta es la imagen que presentamos. Un niño tiene un pequeño elefante al que quiere mucho. Es muy bonito y tiene una larga trompa. Un día, al volver de un paseo, el niño entra en su habitación y encuentra que su elefante ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Por qué ha cambiado? ¿Quién ha provocado el cambio? Son las preguntas que iremos planteando al evaluado. Con esta fábula, buscamos explorar el complejo de castración. La fábula número siete es la fábula del objeto fabricado. Un niño ha conseguido fabricar una cosa de arcilla, puede ser una torre, que le parece muy, muy bonita. ¿Qué hará? Su madre le pide que se la dé, pero no le obliga a hacerlo. ¿Es libre para dársela o no? ¿Qué hará el niño? Esta pregunta debe dar la respuesta de lo que hará, si se la dará o no se la dará. Luego, cuando te diga qué hará, entonces la siguiente pregunta a formularle es por qué. Es decir, si se la dará, ¿por qué se la dará? Y si no se la dará, ¿por qué no se la dará? Con esta prueba, buscamos investigar el carácter posesivo y excesivo, y lo referente a las pulsiones anales. La fábula número ocho es la fábula del paseo con la madre. Esta es la imagen que le presentamos. Un chico o una chica, si es una niña, ha dado un paseo agradable por el bosque con su mamá o su papá, si es una niña. Es decir, si estamos evaluando un niño, el niño va a dar un paseo con la madre. Y si estamos evaluando a una niña, entonces le diremos que ha ido a dar un paseo con el padre. Los dos solos. El niño se da cuenta de que el papá o la mamá, lo que le hayamos contado, no tiene la cara de siempre. ¿Por qué? Con esta prueba, evaluamos el complejo de Edipo o de Electra, en el caso de las niñas. La fábula número nueve es la fábula de la noticia. Un niño vuelve de la escuela o de un paseo, y su mamá le dice, no comiences ahora mismo a preparar tus lecciones, tengo que darte una noticia. ¿Qué es lo que la mamá va a decirle? Exploramos con este cuento, los deseos y los temores. Y la última fábula, fábula número diez, es la fábula del mal sueño. Esta es la imagen, y esta es la historia. Un niño se despierta por la mañana muy fatigado y dice, ¿qué sueño he tenido? ¿Qué es lo que has soñado? El niño debe contarte el sueño que ha tenido ese niño. Con esta fábula se exploran las pesadillas, los temores nocturnos, y sirve como control de los relatos anteriores. Para interpretar las respuestas del niño según Duce, se toman en cuenta tres tipos de respuestas, categorizadas de la siguiente forma. Una respuesta normal es aquella en la que el niño brinda una respuesta común, banal y relevante. Es indicio de equilibrio psíquico. Estas respuestas normales sirven de parámetro para reconocerlas interindividualmente las que son significativas. ¿Qué es una respuesta significativa? Es aquella en la cual el niño brinda una respuesta que expresa culpabilidad, angustia o agresividad. Es indicio de complejo y denuncia al niño neurótico. Y finalmente, la respuesta de resistencia, que es aquella donde el niño simplemente no responde el relato. Indica de que esta lámina, esta fábula toca un conflicto del pequeño. Y esto que te he colocado aquí es una guía de las respuestas frecuentes dada por sujetos considerados normales y neuróticos. Es una guía, tú la lees con detenimiento, pero por ejemplo, en la fábula número cuatro, que es la fábula del entierro, ¿qué se consideran respuestas normales? Por ejemplo, que el niño diga que es alguien que en la realidad haya fallecido recientemente, o que diga que ha fallecido una persona de avanzada edad que conoce, o una persona que desde hace un largo tiempo ha estado enferma, o alguien importante, pero que vive en otra ciudad. Una respuesta neurótica podría ser que el niño diga que ha fallecido el padre, que ha fallecido un niño porque es malo y debe morir, o que ha fallecido una niña. Por ejemplo, por ejemplo, la fábula número siete, que es la fábula del objeto fabricado. ¿Cuáles serían respuestas normales? Bueno, el niño se lo dará el objeto fabricado a la mamá, o jugará con él, y luego se lo dará a la mamá. Respuestas neuróticas serían, no se lo dará porque es muy bonito, va a pasar el resto de la vida en la torre que ha fabricado, o va a colocarla en su cuarto y no se lo va a mostrar a nadie porque no lo apreciaría. Te repito, es una guía de respuesta, no tiene que ser exactamente así, sino que es una guía. Te invito a que analices, que leas cada una de estas respuestas en cada una de las fábulas, lo que se considera normal y lo que se considera neurótico, para que tengas una idea de las respuestas aproximadas. Y esto es todo lo que tenía para introducir el test de dos. Te animo a que en la caja de comentarios de este video, me cuentes de las diez fábulas, ¿cuál te pareció más interesante? No te voy a psicoanalizar porque no eres un niño de tres años, pero para saber que te has familiarizado con las fábulas, cuéntame cuál de los diez relatos te ha parecido más interesante, más impactante, la que te ha tocado, la que te ha gustado. Espero que disfrutes este material y que se sume a la tabla de contenidos que tienes almacenado para un buen ejercicio de nuestra profesión. Cuídate mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!